Cuando hablamos de relojes inteligentes, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias y, por supuesto, su presupuesto. Hoy me gustaría hablarte brevemente de cuatro relojes de Amazfit que creo son muy interesantes. Vamos a ello. Sobre la mesa tengo cuatro interesantes relojes de Amazfit. Solo un ejemplo de todo el catálogo de producto de la marca. ¿Cuál sería la mejor elección en función del uso que le vayas a dar? Pues de ello me gustaría hablar en este vídeo. Aunque si quieres profundizar sobre cada reloj, te recomiendo ver la review de cada uno. Tienes los enlaces en la descripción. Uno de los principales puntos comunes a todos ellos lo encontramos en la aplicación móvil, que se llama CEP, la cual permite consultar la actividad del día y luego, desde el área de ajustes del reloj, manejar diseños de esfera, acceso a notificaciones o definir cuestiones relativas a la medición del ritmo cardíaco. Tomando como referencia los precios oficiales, el Neo cuesta ahora mismo 26,90€, el GT S2 Mini 89€, el GT R2 más sencillo 145€ y el T-Rex Pro 170€. Por cierto, tres de ellos usan esta base de carga imantada, solo el Neo necesita de que la base se fije de una forma más tradicional. El Neo es perfecto para los amantes de lo básico y nostálgicos de los relojes digitales Casio, que además quieran una autonomía de vértigo, en mi caso habiendo obtenido un mes de uso. Otra cosa buena que tiene es que su pantalla se ve perfecta a plena luz del día, si estamos a oscuras no hay más que darle luz. Su pantalla no es táctil, así que deberás hacer uso de los cuatro botones físicos de los laterales, que son de buen pulsar. No es un reloj pensado para notificaciones, no solo porque no vibra, sino porque no puedes saber de quién recibe su mensaje, pero en llamadas sí ves de quién se trata. Es un producto muy básico que te cuenta pasos y también mide la frecuencia cardíaca. En cuanto a actividades, deberás iniciarlas desde la aplicación móvil. Tiene solo tres opciones, caminar, correr y bicicleta. El GTS 2 Mini es un gran salto hacia adelante en todos los sentidos, el cual trae una pantalla táctil AMOLED de 1,55 pulgadas, para manejar más funciones que las vistas con el Neo. Eso sí, la autonomía de batería a mí me ha dado para unos 10 días, lógico si nos fijamos en lo que nos permite hacer. Ahora sí podremos consultar las notificaciones y leer mensajes, aunque por desgracia no contestarlos. Escoge un diseño de esfera a tu gusto, mide la saturación de oxígeno en sangre y más importante aún, tienes a tu disposición una enorme variedad de tipos de ejercicios a iniciar desde el reloj. Claro está, para exteriores podrás aprovechar el GPS integrado. No falta el tomar fotos a distancia y manejar la música iniciada desde el teléfono asociado. Uno de los smartwatches más completos de Amazfit es el GT R2, que viene a ser como un GTS 2 pero con esfera circular y pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas. No se gana mucho en autonomía con respecto al GTS 2 Mini, pero aparte de lo que ya puedes hacer con él, cuentas con un par de extras importantes. En primer lugar puedes atender llamadas pues incorporas su propio altavoz y micrófono. En segundo lugar cuentas con memoria interna de algo menos de 3 GB para guardar música MP3 y reproducirla con unos auriculares Bluetooth conectados directamente al GT R2. Sal a hacer deporte y escucha música sin tener que llevar tu smartphone encima. También dispones de un botón extra, el de abajo, que puedes personalizar para que lance la función que más te interese tener a mano. Para terminar repasemos un poco qué puede ofrecernos el T-Rex Pro, que me recuerda a los relojes G-Shock. Aquí el atractivo reside en que estamos ante un smartwatch rugerizado de aspecto deportivo con resistencia certificada bajo el estándar militar estadounidense, con esfera de cristal templado y resistencia al agua de 10 atmósferas. Se puede manejar mediante la pantalla táctil AMOLED de 1,3 pulgadas o haciendo uso de los cuatro botones físicos de los laterales, alternativa para cuando tienes las manos mojadas o si usas guantes. A nivel de geoposicionamiento puedes escoger entre GPS más BDS, GPS más GLONASS o GPS más Galileo. No le falta lo típico visto en el GTS 2 Mini y GT R2, pero a pesar de sus extras y aunque es más caro, no permite atender llamadas, apenas colgar y silenciar. Y tampoco dispone de memoria interna para alojar música. También considero importante comentar que no trae una correa estándar que puedas extraer e intercambiar por otra con facilidad. Es un reloj pensado para el trekking o para deportes en general. Un producto menos delicado dirigido a usuarios exigentes a nivel físico. Ahí está la clave. Para terminar, me gustaría saber cuál de los cuatro te ha gustado más y si tienes alguno de ellos, que me cuentes un poco tu experiencia. Recuerda también que en este canal tienes la review completa de esos cuatro smartwatches, además de otros relojes de Amazfit. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.